Bueno, bueno, que tal queridos chelomaníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo, ya estamos por aquí en directo, un vídeo en el que vamos a hacer como venimos haciendo ya con las primeras lecciones del curso 1 de Youtube, vamos a hacer un repaso, esto es para repasar, para que podáis consultar vuestras dudas, recordad que la lección Song of the Wind que vamos a ver hoy, está ya... puesta en el curso de Youtube, en el canal, lo tenéis dentro de la lista de reproducción, primer curso elemental de violonchelo, pues ahí vais y vais teniendo todas las lecciones de Suzuki, y la 4 Song of the Wind está ya explicada, hoy lo que vamos a hacer es repasarla y hacer un poquito más de reflexión y profundizar un poquito más para todos los que estáis siguiendo el canal, para todos los que estáis profundizando realmente en el violonchelo, y este ejercicio, esta lección contiene un golpe de arco muy curioso que podemos hacer y podemos denominar marcato, aunque no lo pone, es decir, esta lección no es un paso de arco legato como haríamos normalmente, de momento suelo escucharlo aunque no veáis el arco, sino que sería más... sería así, no... ¿verdad? no sería como lo acabo de tocar, sería como lo he tocado antes, entonces, esto es lo que venimos trabajando en las dos últimas semanas en el campus online de Chelomaníacos, que tenéis en la caja de descripción del vídeo para apuntaros si os queréis apuntar, ¿vale? que son clases presenciales, todas las semanas, 4 al mes, conmigo, con vuestra carpeta de alumnos, para que os subáis los ejercicios y yo los vaya corrigiendo, para poder preguntarme lo que queráis directamente por Zoom, así que en ese campus Chelomaníacos llevamos dos semanas trabajando el marcato, ¿qué es esto que estáis oyendo? Y aquí, como clase de refuerzo, lo vamos a ver también, el marcato aplicado a esta lección Song of the Wind, pero antes voy a ir saludando, que por aquí ya hay unos cuantos, ¿qué tal Fer? me alegro mucho verte, Carla, Alejandra, qué bien, Inés, no podías faltar, Génesis, me alegro muchísimo verte por aquí, Chely, que también está, qué bien, qué bien, y Hannes Napdo, que es muy difícil de decir, o Cocol, porque ya te conozco, que ya te tengo fichada, así que, bueno, muy bien, y Eva también está por aquí, Eva, que me había saltado tu saludo, bueno, hola Tere, también estáis por aquí, bueno, vamos a trabajar, así que vamos a pasar ya a nuestro, bueno, plan de trabajo, vamos a situarnos con la lección propiamente dicha, tenemos la cámara principal, tenemos una cámara lateral pequeñita, donde vais a poder ver, entre otras cosas, además de la digitación, vamos a poder ver, la enfocado para que veamos el movimiento de la mano, así que la pequeñita, hola, ¿qué tal? ahí estáis, esa es la pequeñita, ¿vale? para que lo tengáis como referencia, ¿de acuerdo? Fabiola, también te saludo, ¿qué tal? ¿cómo estamos? Bueno, pues vamos a empezar, el trabajo de arco que vamos a practicar viene muy, está muy relacionado con este espíritu saltarín, de este carácter, ¿vale? que es un carácter ligero, no pesante, que tiene esta lección, entonces, tenemos que un poquito tratar de asociar esa sensación de salto, de ligereza, con los dedos, sensación en nuestros dedos, esto es lo que venimos trabajando en estas dos últimas semanas, y bueno, esa soltura de los dedos, donde tenemos que hacer hincapié, es en que sean ellos siempre los encargados de hacer ese rebote, y no el brazo, que no tengamos el error que os ocurre a muchos, que cuando queréis hacer este golpe saltarín, se os dispara el brazo, el brazo, y empieza a rebotar, hay un momento de la lección en el que sí lo haremos, y ahí sí, lo voy a enseñar, y os voy a decir, aquí sí utilizamos el brazo, en versión vertical, pero en todo momento, durante toda la lección, el brazo solo va a estar haciendo movimiento horizontal, y son los dedos los que se van a encargar de hacer ese salto, esa mordida y salida de la cuerda, ¿de acuerdo? aquí estáis, la mayoría de los que estáis saludando estáis en las clases presenciales, hola, hola Alexander, ¿qué tal? ¿cómo estamos? así que lo hemos trabajado muchísimo, y no es otra cosa que tener soltura en los dedos y apoyar con fuerza a la hora de tocar, para que nuestro sonido, de buenas a primeras, siempre sea un medio fuerte, un fuerte, y luego cuando queremos tocar piano, es cuando recogemos el brazo, el peso, para que suene menos, y por supuesto, utilizaremos menos movimiento longitudinal del brazo. Vamos a ir por partes, lo voy a volver a explicar todo paso a paso, para que nadie se lie, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué es lo que realmente nos va a dar ese punto de salto, ese carácter ligero, esto. Quiero que prestéis mucha atención a la cámara, esta cámara de aquí, la pequeña, para que veáis que mi brazo no salta, estamos oyendo pam, 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 pero mi brazo no sube, y esto es lo que tenéis todos que comprobar cuando hacéis este golpe de arco marcato, que vuestro brazo no suba, porque entonces hacemos un arco, hacemos una articulación que viene de fuera de la cuerda, y nosotros vamos a hacer una articulación que sale del chelo, que está en la cuerda pegada, es decir, el arco está pegado en la cuerda, lo voy a hacer en la cuerda re, para que lo veáis, el arco está pegado, y yo lo que hago es que salgo de la cuerda, y mirad muy bien este brazo, aquí, que no produce, no hace esto, no lo vais a ver subir, vais a ver subir el arco, pero el brazo no sube, puede haber un pequeño movimiento, vale, no soy una máquina, puede haber un ligerísimo movimiento, pero no es la elevación, el movimiento de elevación del arco, no viene del brazo, sino que viene de los dedos, que apartan las crines de la cuerda, y esto es lo más importante que necesitáis, vale, esto es lo más importante que necesitáis saber, y ahora vamos a ir paso a paso poniéndolo en práctica, de acuerdo, tal y como habíamos visto en las clases presenciales, el campus online de Chelomaníaco, llevamos, como os digo, dos semanas dándole a esto, porque no es fácil, así que trabajadlo con mucha cabeza, es fácil de interiorizar si se trabaja bien de base, si lo hacéis a lo loco, si enseguida hacéis un poquito de ejercicio y venga, ya nos ponemos, nada, se nos va a alocar el arco y no nos va a salir el movimiento que buscamos, vamos a buscar un movimiento que sea pomposo, porque otro de los fallos que tenéis cuando hacéis esta, bueno, no es un fallo, es que realmente en el primer curso, estas aproximaciones de articulación son un poquito más limitadas, pero como nosotros en Chelomaníacos nuestro límite es el cielo y más allá, pues vamos profundizando y profundizando, que para eso estamos, para disfrutar, y para cada vez tener mayores matices y sutilezas, que es lo que te hace ser un buen chelista y disfrutar cada vez más del instrumento, ¿verdad? Bueno, pues aquí vamos a hacer eso. Entonces, si nosotros caemos en el error de hacer esto, sí que suena, sí que suena marcato, ¿verdad? Suena marcato a la cuerda. Pero como no estoy saliendo mis dedos, no están recogiendo para que la cuerda resuene, suena un sonido muy machacón. El resultado es bastante machacón, ¿verdad? Realmente es así, ¿a que sí? Bueno, pues ahora vamos a tratar de poner este movimiento de dedos y vais a ver cómo de pronto este sonido machacón empieza a ser más bonito. Ya no es, ya no es tan, tan, a la cuerda, ya tiene más resonancia. Yo es lo que buscamos, la resonancia. Entonces, volviendo a la posición del arco, ¿de acuerdo? Vamos y... Tratamos de que esta elevación venga siempre de los dedos. Probadlo en casa si estáis con el violonchelo. Yo siempre os recomiendo que vengáis a los directos con el violonchelo. Y este es el primer ejercicio del que vamos a partir para dominar este golpe de arco. Le damos... Veis que son mis dedos los que están ejerciendo esa elevación. Hacedlo lo que necesitéis. No importa, no importa que estéis mucho tiempo, que estéis... De hecho, yo os recomiendo que estos ejercicios que vamos a hacer hoy los hagamos como calentamiento antes de empezar estas lecciones, ¿vale? Entonces, vamos a tratar de no correr, no tener prisa. La prisa es el gran enemigo del chelista, de, vamos, de todos los estudiantes y todos los músicos profesionales. Las prisas nos llevan a bloquearnos, a no avanzar. O sea, hacer una cosa rápida significa que no la vas a avanzar. Ya os lo digo. Hacer una cosa lenta va a suponer que de pronto vayáis con 5 retrocohetes a toda velocidad, rompáis la barrera del sonido y avancéis como nunca. Entonces, lo que haga falta. Por eso os estoy haciendo hacer este ejercicio lento. Controlad mucho que el brazo no se eleve. Que no ocurra esto. Si ocurre esto, no lo estáis haciendo bien, ¿vale? Vamos a buscar siempre un... De acuerdo. Cuando tiramos arco abajo, recogemos los dedos. Y cuando tiramos arco arriba, lanzamos los dedos elevando. Con los dedos elevamos. ¿Vale? Esto es lo que tenemos que buscar. Ahí. Ahí lo tenemos. ¿Lo veis? Pam. 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 Entonces, esto... Esto... Que en principio es sencillo, hay que interiorizarlo. Es sencillo, pero hay que interiorizarlo. Así que, trabajadlo lo que necesitéis. No pasa nada. Ahora, mientras lo estáis trabajando, porque os voy a pedir que ahora estéis un minuto o dos haciendo esto, asegurando que vuestro brazo no se levanta, y si os sale alguna duda o lo preguntáis, voy a atender un momento el chat, que veo que está por aquí animadillo, y a Inés le encantan los directos de YouTube, que los extrañaba. Ya volvemos, ya volvemos, que estamos asentados en la nueva sede de Cholomaníacos. Y aquí vamos a estar dándole bien fuerte, como siempre. Dice Carla que aquí os soltáis hablando, sí, hablando en el chat, que en clase no se puede, en las clases presenciales, por Zoom, efectivamente. Ahí estamos súper atentos. Bueno, allí lo que hacéis es habláis en directo, ¿no? Por vuestra cámara. Y preguntáis... Alexander dice... Acuérdala, suena algo diferente al resto de chelos que he escuchado. ¿Cómo podrías solucionarlo? Ya la he afinado, pero igual suena diferente, es como un sonido rechinante. Sin lugar a dudas, Alexander, sin ningún lugar a dudas, al 100%, bueno, hay un 99,99% de posibilidades, el 0,01 ese que falta, ahora te digo cuál es, tienes que cambiar la cuerda porque tu cuerda está desgastada, ¿vale? Y por eso suena así. O ese 0,01 que queda, puede ser que esa cuerda en cuestión, respecto a las otras, sea de peor calidad, pero normalmente los juegos suelen ser todos de la misma calidad, entonces por eso es muy improbable que es que esa cuerda sea de una calidad inferior y por eso te rechina, porque las cuerdas de calidad baja suenan fatal, rechinan muchísimo, crujen, salen como armónicos, extraños, suenan fatal. Son un sufrimiento. Y por otro lado, podría ser algún desajuste del chelo, pero es muy improbable, porque normalmente un desajuste del chelo no solo provoca que suene mal una cuerda, suele sonar mal en general. Y además, eso que defines de rechinar, el rechinar es de cuerda desgastada. Entonces, yo recomiendo que compréis las cuerdas Jargar. Relación calidad-precio, tenéis vídeos míos tocando con ellas, tenéis un vídeo aquí en el canal y las recomiendo. Jargar no me patrocina, Jargar no sabe ni qué ha hecho ese vídeo, o sea que yo las recomiendo, porque tú pones unas cuerdas Jargar y te enterrarán y tu chelo todavía tendrá las cuerdas Jargar esas. O sea, es que no se agotan nunca y tienen un sonido muy bueno. Y el precio es ridículo. La cuerda La, Jargar, te va a costar lo mismo que irte a una hamburguesería y pedirte un menú. Eso es lo que cuesta una cuerda La. La cambias y ya no vas a tener que luchar nunca más. Una cuerda La, Jargar, Classic Medium, ¿vale? Lo tenéis en el canal, por eso la recomiendo. Y repito, no está patrocinado. Jargar no me da nada y no sabe que existo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, Tere dice, Salva el marcato con los dedos y el staccato más largo se parecen mucho. El movimiento es similar. Efectivamente, son sutilezas lo que cambia un staccato de un marcato, ¿vale? Y un staccato también hay muchos tipos de staccato, porque no es lo mismo un staccato, por ejemplo, barroco, que un staccato romántico, que un staccato contemporáneo, que puede ser un staccato salvaje, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos poco a poco. ¿Qué más tenemos por aquí? Blanca dice, no voy a poder, porque tienes las oposiciones. Muy bien, Blanca. Pues ya sabes que las clases quedan guardadas. Además, ya sabéis que el tema de las clases, más que apuntaros a clases, estáis patrocinando que esto siga adelante, porque sin vosotros esto no se podría mantener. Así que quedan grabadas para cuando las puedas ver y todos los que queráis patrocinar el canal y tener cuatro clases al mes, las podéis tener. Ya sabéis, cuatro clases personales por Zoom, que además quedan grabadas para que las podáis consultar cuando queráis. ¿Cómo hacemos eso? Pues es bastante fácil. Mirad, os lo voy a explicar. Solamente tenemos que, para todos los que queráis formar parte del campus online de Chelomaníacos, ¿de acuerdo? Lo único que tenemos que hacer es irnos a la página que tenéis en la caja de descripción del vídeo, en Patreon, ¿vale? Vamos allí y aquí tenéis niveles de suscripción, que son patrocinios. Si estáis patrocinando, lo que pasa es que a cambio del patrocinio, dependiendo del nivel, yo os regalo cosas porque creo que el espíritu altruista de Chelomaníacos debe ser siempre así. En la enseñanza, esto está hecho para llegar a todo el mundo, estén donde estén, en las condiciones que sean. Entonces, bueno, por el precio, de nuevo, de, lo tenéis por aquí, por el precio de un menú, un menú en una hamburguesería, ¿vale? Tenéis cuatro clases presenciales al mes conmigo, vuestra carpeta de alumnos para dejar allí, vuestras grabaciones y que Dios las corrija, poderme consultar en directo, pertenecer a la orquesta, y vamos a trabajar siempre relacionado con el curso en el que estemos. Es decir, que si estáis en el primer curso, os tenéis que apuntar a las clases presenciales del curso 1. Y si estáis en el curso 2, os apuntáis a las clases presenciales del curso 2. Además, en el campus Chelomaníacos, a partir del mes que viene, vamos a poner clases de nivel medio, donde vamos a trabajar obras especiales, como por ejemplo, el cisne, el vocalista de Máginov, algunas sonatas, cosas ya más avanzadas, para todos aquellos que lleváis más avanzados. Entonces, solo tenéis que patrocinar, os apuntáis, y dentro de esta página de Patreon, os aparecerán los calendarios con las clases. Solo tenéis que entrar a cada clase, en directo, a su hora, todas las semanas, y si os perdéis alguna, queda allí, en ese mismo calendario, el enlace a la grabación. Y lo podéis consultar 3 meses después, da igual, siempre vais a poder consultar. Oye, ¿qué dijo Salva? En la lección aquella que estuvimos hablando de cómo hacer el estancato volante, ¿cómo era aquello? Pues vais a la grabación, y siempre la vais a tener disponible. Y como digo, ¿os surge alguna duda? Pues en la siguiente clase en directo, con vuestra cámara, me podéis preguntar, o podéis dejar un vídeo en vuestra carpeta de alumnos, y me decís, oye Salva, un vídeo grabado, oye Salva, mira, estoy haciendo esto, ¿qué te parece? ¿No estoy haciendo bien? ¿Algo hay que corregirme? Y cuando llegue a la clase en directo, yo te menciono, y te digo las correcciones de tu vídeo. ¿De acuerdo? Así que, ahí lo tenéis, por el precio de un menú, 4 clases, o pico presenciales, seguimiento, directo. Y además apoyáis, para que este proyecto siga adelante, que eso también es muy importante, si vosotros, esto no se sostendría. Muy bien, dicho esto, volvemos con nuestras lecciones, que estábamos hablando del suzo. Ya hemos salido por aquí, hemos entrado en el chat, y volvemos a nuestra lección. Espero que en este ratito que os he estado explicando, estéis dominando esta soltura de los dedos. Repito, no puede haber movimiento vertical del brazo. Recogemos, lanzamos, recogemos, lanzamos, recogemos, lanzamos, y el brazo siempre quieto. No tenemos que hacer esto. Vale. Luego, al final del vídeo, os enseñaré este marcato, en la lección, he subido un vídeo, el último que he subido a YouTube, que está una lección, que hemos trabajado precisamente, en el campus solente de chelomaníacos, ¿vale? Tanto en el primer curso, como en el segundo, lo hemos trabajado. Y vais a ver cómo funciona esto, con indicaciones en el vídeo. Lo voy a poner aquí en directo, también lo voy a poner, a ver si se escucha, ¿vale? Bien. Entonces, vamos ahora a tratar de entender, cómo el brazo, va a estar teniendo relevancia, si os fijáis, aquí tenemos un medio fuerte, ¿vale? Este medio fuerte, vamos a ver cómo tener relevancia, cómo vamos a sacar mayor volumen, con el brazo en movimiento horizontal. El vertical, corresponde a nuestros dedos. Cuando nosotros tocamos, apoyamos el arco, con relajación, si necesitamos, por la regla de los tres elementos, que la tenéis, en el curso elemental, la tenéis, regla de los tres elementos, para entender cómo funciona, el violonchelo, bueno, pues, si lo ponéis, si no lo encontráis, se llama control del sonido total, chelomaníaco, ya os sale, la regla de los tres elementos. Vamos a tener, que utilizar, un poquito más, de arco, para que no suene, porque lo estoy haciendo fuerte, estoy poniendo mucha presión, y necesito pasar más arco, ¿vale? La regla de los tres elementos, una de las grandes, reglas que tenemos, y normas que tenemos que conocer. Entonces, voy a pasar arco, entonces voy a pasar arco con el brazo, voy a hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Pues vamos a buscar, que nuestro brazo, le dé, resonancia, pero, que no le dé, ese rebote, el rebote tiene que ir en los dedos, trabajo, suelto, con, el arco, lo que hacemos es, pasamos arco, un poco, con brazo, o sea, usamos brazo, y recogemos, ahora, apoyamos de nuevo, apoyamos con los dedos, no con el brazo, el brazo no vuelve a bajar, el brazo siempre está en el mismo sitio, esto es importante, el brazo está siempre en el mismo sitio, paso arco, y recojo, pero el brazo no sube, está en su sitio, ahora, suelto los dedos, paso arco, y recojo, siempre en su sitio, apoyo, 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 pero veis que mi brazo no sube y baja, repito, puede a lo mejor un milímetro, no sé, no soy una máquina, esto son articulaciones humanas, pero, no, el brazo no está haciendo los dedos, no está ocurriendo esto, lo que está ocurriendo es esto, vuelvo a ponerlo, y esto repetidlo todas las veces que haga falta, de nuevo, ¿vale? Necesitamos mantener esto, que esto aguante en todo momento, así que, mientras, saludo un poquito más por el chat, hacedlo y practicadlo, que estos directos son para que practiquéis, ¿vale? Y para que consultéis vuestras dudas, pero, estáis conmigo practicando, y me decís lo que sea, que os esté fallando, ¿vale? Dice Ricardo, tu cuerda La es de la misma marca que la Re, siendo así, no debería haber sido, estabas diciendo a Alexander, sí, efectivamente, yo creo que Alexander lo que tiene es la cuerda ya gastada, ¿vale? Ariel dice si tiene, ayuda a tener nociones de violín, sí, siempre ayuda, porque tiene muchas cosas, no todo es igual, pero tiene muchas cosas similares, Adriana, que estás por aquí, me alegro Adri, de verte, de que estés por aquí, es un placer como siempre, Ivane, que está desde Canadá, madre mía, ahora nos ven desde Canadá, y que esperas desde el mes de marzo retomar tus prácticas, pues me va a encantar, te vamos a esperar con los brazos abiertos, porque otra de las cosas que tenemos ahí, en las prácticas por aquí, es el gusto de poder ayudaros, allá donde estáis estudiando, el poder ayudaros y ver vuestros progresos, y decir, bueno, pues hemos puesto nuestro granito de arena, y avanzar juntos, me va a hacer mucha, mucha, mucha ilusión, vale, Guillermina, dice, que es el campus, tienes un lugar ahora para los chelomaníacos, el campus online chelomaníacos, es para chelomaníacos, o sea, lo he explicado, lo tenéis ahí en Patreon, vale, dice Adri, que es verdad lo que dice el profe, las cuerdas y arcas son lo máximo, la mayoría las lleváis, ya que sí, o sea, no es ninguna tontería, Yogi, o Yogi Samadhi, dice, hola profe, gusto, hombre, es verdad, que hace un montón que no nos veíamos, me alegro un montón de verte por aquí, Fabio dice que tuvo un problema con la suscripción, que espera no haber perdido su lugar en el curso, ahora mismo hay plaza, o sea, que no la vas a perder, y el tema de la suscripción es, eso lo lleva a Patreon, no lo llevo yo, entonces todo a través de su web, es totalmente segura, es como si os apuntarais a Netflix o HBO, es lo mismo, solo que en vez de tener series, pues tenéis al de la gorra y la barba, dando ahí siempre por saco todas las semanas, así que maravilloso todo, dice Alexander que sabías que había miedo por otras, pero te pasa lo mismo, creo que da, ah vale, es que si las has cambiado por otra, pero te has ido a por las más baratas, a veces lo barato sale caro, entonces las yargas de verdad que son muy económicas, son muy económicas, pero es que el resultado que dan es profesional, vale, Yogi que es miembro durante 10 meses, Chelo Maníaco avanzado, muchísimas gracias, ya sabéis que tenemos los miembros, eso no nos lo había dicho, que por aquí hay muchos estéis miembros, Inés que ha dejado 500 pesos argentinos, muchísimas gracias también de verdad por el apoyo, estas cosas son las que de verdad hacen que el canal siga adelante, pues muchísimas gracias, si queréis uniros al canal, que también hago directos para vosotros, y hago, tenéis beneficios, tenéis beneficios dentro del chat, tenéis iconitos, tenéis cositas que podéis usar, y por supuesto, es todo a cambio de que apoyéis el canal, lo tenéis, lo único que tenéis que hacer, de nuevo os lo pongo por aquí, vale, es muy sencillito, lo único que tenéis que hacer, es en el canal, le dais a uniros, ya hay diferentes versiones, de formatos, y dependiendo del aporte que queréis dejarle al canal, pues tenéis más o menos beneficios, y podéis hasta ver, pues eso, yo hago directos, hago charlas, os enseño un estudio, veis como un profesional trabaja, en los conciertos, y me acompañáis, que la verdad es que es algo muy agradable, tenéis acceso al grupo de Telegram, al grupo en el que estamos hablando, y que vamos, no decae nunca, siempre está activo, así que maravilloso, y bueno, pues ahora volvemos a las, Luis Cortés que está por aquí, hola que tal, y vamos a ver, dice Tere que las cuerdas 3 y 4 no le suenan, en la octava posición desgaste, en la octava posición, la tercera cuarta, puede ser tu instrumento, puede, llévalo a que lo ajuste, antes de cambiarlas, porque son posiciones ya muy altas, las cuerdas quedan muy cortas, y estas cuerdas están hechas para sonar, tiene mucha más, entonces están hechas para sonar con mayor longitud, cuanto lo vamos a notar enseguida, así como la cuerda prima, la cuerda La, está hecha, está extremadamente fina, para que pueda sonar con una longitud muy corta, las cuerdas gruesas con una longitud muy corta, se vuelven roncas, pierden como, se quedan afónicas, cuesta mucho sacar un sonido bonito, mi recomendación es que, pongas siempre mucha resina en el arco, y te vayas hacia el puente, que ahí, cerca del puente, añadiendo mucho punto de contacto, es donde le vas a sacar el sonido más bonito, pero claro, en esa zona, las cuerdas van a saber que, se resiste mucho a sonar, por eso pueden sonar telefónicas, tienes que tener, mucha buena presión de relajación, relajación, y, acercarte al puente, ¿vale? Muy bien, pues, dicho esto, hola Inma, no sabías que ya había refuerzo, yo tampoco lo sabía, está esta tarde, que me lo he puesto en marcha, así que, no lo sabíamos nadie, y yo mismo, a lo mejor lo sabía serenín, pero como está por aquí, no le podemos preguntar, Ricardo dice, genial los iconos, Salva, gracias, ahí están, ahí estáis sacando los iconos, muy bien, genial, ah, es verdad, los likes, no sé cuántos likes llevamos, así que, id dándole a casos, así la gente puede ver, darse cuenta de que por aquí, hay calidad, de ensayar, bueno, vamos allá, vamos a seguir, y ahora ya, voy a ir sin interrupciones, espero que hayáis trabajado, porque os he dejado que estéis trabajando, mientras yo graba, y ahora ya nos vamos a, poner en práctica todo esto, vamos allá con lo que es, entonces, estamos en el, tratando de obtener un carácter, marcato, que como veis, lleva influencia de brazo, y ahora, en el segundo, pentagrama, de pronto, yo siempre os digo, si habéis visto la lección, que aquí lo hagamos piano, porque es una repetición, entonces, en vez de hacer, el, el, en vez de hacer eso, la segunda repetición, para darle, un poco de interés, y para que vayamos aprendiendo, normas de musicalidad, es una repetición exacta, vamos a hacerla piano, vamos a darle algo, que no haga aburrido una repetición, que no se haga una repetición, entonces, vamos a hacerlo, piano, como, como viene en la versión original, en la lección original, del curso elemental de YouTube, vale, a recordar que esta, es un refuerzo, de esa lección, entonces, vamos a hacerla, y fijaos, cuando viene la repetición, voy a hacerlo piano, y en vez de utilizar brazo, voy a utilizar solo, los dedos, vale, vamos allá, ya no hay brazo, si es fuerte, hay brazo, en movimiento horizontal, nunca vertical, piano, entonces, vamos con un ejercicio, muy, muy sencillo, vale, el, el, vamos a utilizar, la cuerda re, solo con los dedos, piano, y vamos a ir subiendo fuerte, poco a poco, venga, todos juntos, ponemos arco, o sea, ponemos brazo, ahora vamos a piano, vamos a ir quitando brazo, poco a poco, hasta que al final, solo queda esto, está sonando de fondo, el otro vídeo, pues lo quitamos, el otro vídeo, que otro vídeo, que otro vídeo, está sonando de fondo, vamos con él, que lo vamos a quitar, vamos a ver, el otro vídeo, donde está, aquí, este otro vídeo, que está sonando, es que el otro vídeo, estaba, estaba por aquí, sí, 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 ahí está, ahora ya no está sonando, el otro vídeo, por aquí, vale, muy bien, volvemos, volvemos con ello, vale, es que el otro vídeo, lo tengo preparado, como os he dicho, para que veáis esta utilidad, volvemos con el ejercicio, estamos despacito, vale, ¿lo tenéis? sin movimiento de brazo, el brazo no hace así, vamos a ir subiendo volumen, pasamos brazo, pero los dedos siguen haciendo, su movimiento, ¿eh? muy fuerte, venga, vamos a piano, que no tenéis vuestro cello, pues id a vuestro cello ya mismo, o sea, traedlo, que vamos a volverlo a hacer, venga, empezamos, pianísimo, vamos a ir pasando poquito a poco el brazo, venga, vamos a ir haciendo fuerte, y ahora fortísimo, vamos a sacar un buen sonido de nuestro cello, y todo el rato estamos haciendo este marcato, entonces, este ejercicio, hacedlo 5 minutos antes, siempre de empezar esta lección, o de la lección número 5, vamos a hacer esto, vamos a tratar de trabajar esto, ¿vale? cuando ya lo tengamos dominado, nos vamos a poner con la lección propiamente dicha, y vamos a aplicar esto mismo a la lección, y ahora vamos a observar, voy a ir haciendo una referencia a la mano izquierda también, porque esto era para trabajo de arco, evidentemente, pero vamos a hacer una referencia también a cómo perfeccionar esta lección, vamos a ver, mirad, en este primer pentagrama, con la mano izquierda, vamos a tratar, aunque no lo pone, de mantener este sol de aquí, puesto todo el tiempo, para acostumbrarnos a llevar el codo en la posición justa, ni muy pegado, ni muy bajo, ni demasiado alto, ¿vale? lo justo para que la cuerda la, resuene bien cuando yo toco con sol, el sol lo tengo pisado, pero la cuerda la suena bien, entonces, vamos a hacer, y lo dejo puesto, toco el si, pero el sol sigue puesto, y ahora aquí ya lo suelto, para hacerle, no viene la lección, pero esto es una práctica estupenda, para acelerar vuestro aprendizaje, de la mano en bloque, de la primera posición, y no solo para acelerarlo, sino para los que ya lo tenéis, afianzarlo todavía más, y que no se os vaya ese bloque, otra vez, lo dejo puesto, en el rey ya, del final, lo suelto, ahora repetiríamos, piano, prestado mucha atención también, a esta nota de aquí, que no sea marcato, es decir, esta es una negra, entonces no puede sonar, no, es, Dennis dice, el movimiento viene del pulgar, mira, lo he puesto a la cámara, el movimiento viene de todos los dedos, todos, son los que se mueven, recogemos, y lanzamos, recogemos, y lanzamos, son todos, los que se mueven, vale, entonces, esto, todos los que estáis, en el campus online, también incidieron en la pregunta, de si era esto, debéis, practicar también este ejercicio, es muy fácil, los que estáis, ya en el campus online, esto lo tenéis hecho, pues nada, ponedos con ello, y si queréis, por ejemplo, si estás en el segundo curso, o estás ya, en el grado medio, bueno, pues venga, que se, que siempre suene, que suene ese marcato, vale, que quede muy bien, muy bien, hombre, Patricio, que estás por aquí, me alegro un montón de verte, sí señor, que bien, que bien, que bien, por cierto, sigue sonando, decime si sigue sonando la elección 5, porque esa elección 5, la tenía yo preparada por ahí, para ponerla, se había quedado en marcha, pero debería estar ahora mismo apagado, vale, si sigue sonando, me avisáis, entonces, pues si no es una locura, entonces, le estamos dando, vamos a ir despacito, vale, como os había dicho, y voy a hacerlo, este primer pentagrama, con el marcato, con brazo, pero en movimiento horizontal, y en el la, no voy a hacer marcato, en el la del final, voy a hacer un legato, una nota normal, lo voy a hacer con los dedos puestos, como os he dicho, ahora repito, ahora paso mucho menos brazo en el piano, vale, no lo hemos visto, pero lo he repetido, piano, aquí lo teníamos, lo hemos repetido, ahí, pianito, de acuerdo, y lo que hacemos es, ahora empezamos la caída, hacemos, vale, esta caída, en este pentagrama, tiene que ser realmente, muy natural, vamos a utilizar, el arco, y lo que vamos a hacer, es un medio fuerte, en el que estábamos, para luego, en la repetición, hacerlo más fuerte, que viene luego, en el siguiente pentagrama, entonces, hemos hecho un pianito, y ahora, cuando lo volvemos a poner, hacemos, ¿veis? estoy pasando brazo, no todo el brazo que voy a pasar, en la repetición, porque ahora en la repetición, voy a hacer una cosa, muy, muy, mucho más exagerada, entonces voy a poner, más brazo, ¿vale? llegamos aquí, haciendo el, y aquí si hay movimiento, ¿veis? aquí en la coma, sí que hay un movimiento, horizontal del brazo, igual que cuando retomamos, en los silencios, o sea, y ahora movimiento, para retomar, y ahora súper fuerte, con mucho más arco, pero siempre, con el movimiento, de los dedos, y la última nota, nada de, es negra, ¿de acuerdo? entonces, si hago todo el ejercicio, quiero que ahora, prestéis mucha atención, a este marcato, ¿vale? Dice Tere, Tere, dice, ese movimiento de dedos, es el mismo para spiccato, o ya la velocidad, hace que salga ese movimiento, este movimiento de dedos, es prácticamente, para todo, salvo donde tengas que dejar, la mano rígida, ¿vale? Pero, la soltura de los dedos, se aplica a todo, por eso estudiamos el marcato, para dar soltura a los dedos, pero si yo luego topo Bach, mira mis dedos, mis dedos van sueltos, mis dedos, siempre se está moviendo, aunque esté haciendo legatos, por eso, este ejercicio, es muy bueno, estamos trabajando, la soltura de dedos, para que podamos hacer, un uso correcto, de todo el brazo, de toda la extremidad, el brazo, en movimientos muy grandes, se mueve así, en movimientos más cortos, esta parte se queda quieta, en movimientos todavía más cortos, esta parte se queda quieta, y en los últimos movimientos, solo se mueven ya los deditos, es decir, que podemos hacer esto, eso es lo que tenemos que utilizar, en todos los golpes de arco, por eso, en el movimiento de dedos, este ejercicio, lo que hace es que solté los dedos, porque, al principio, e incluso hay alumnos, que en grado medio todavía, llevan los dedos muy rígidos, y cuando tienen que hacer, este tipo de cosas, los dedos van así, y suena, un movimiento muy brusco, porque hacer un espicato, o hacer un saltillo, o hacer solo con brazo, es como matar moscas a cañonazos, es demasiado brusco, necesitamos una precisión, más milimétrica, y eso nos lo da, las extremidades de los dedos, así que por eso, aplican a todo, aquí lo que estoy usando, muñeca y dedos, si voy a hacer un legato, si voy a hacer un legato, ¿vale? Entonces, justamente, para eso, este ejercicio es muy bueno, porque yo voy buscando, que todos los alumnos de Chelo Maníacos, vayan soltando el brazo, y este ejercicio es muy bueno, y el número 5 de Dodd Sauer, que ahí lo he dejado, ahora lo veremos, vais a ver cómo tiene que ver con todo esto, también es buenísimo, además, en ese ejercicio, que es largo, indico en todo momento, todo lo que va ocurriendo, es decir, cuando se usa más brazo, cuando menos, y podéis observar, que el brazo en ningún momento, está haciendo esto, el brazo está en todo caso, haciendo esto, pero nunca esto, ¿de acuerdo? Así que, y además está sonando, una resonancia en las cuerdas, ¿no está sonando? Que es el sonido ahogado, que suele ocurrir en este ejercicio, ¿vale? Entonces, voy a hacerlo entero, voy a hacerlo entero, de arriba a abajo, vamos a practicar, este golpe de arco, quiero que os fijéis, en todo lo que os he dicho, como en las partes fuertes, usaré más brazo, en las pequeñas, en las partes flojitas, solo voy a utilizar dedos, en los pianos, y cuando tenga que hacer, un fuerte muy grande, pues voy a usar el fuerte, cuando hay que retomar arco, ahí sí, hay movimiento, vertical, del brazo, pero solamente, cuando hay que retomar, ¿vale? Voy con ello, esto sería, algo así, un piezo medio fuerte, así que vais a ver, que utilizo brazo, lo voy a hacer con los dedos, como os he dicho, y así, nos queda ya, de profesionales absolutos, ¿vale? Así que, ¡hala! A darle, a darle este golpecito de arco, que os va a venir, siempre, muy, muy bien, ¿de acuerdo? Y ya sabéis, que cualquier duda, pues me la podéis dejar, por aquí, en los comentarios del vídeo, o aquí en el chat, si no os ha surgido ninguna, siempre recordad, ya que estáis aquí, si no lo habéis hecho, venid con vuestro chelo, para practicar, da igual el nivel que estéis, yo siempre pongo cosas, para que podamos aprender todos, uno puede estar, en el grado superior, y de pronto, escuchar a un profesor, hablándole, a alumnos que acaban de empezar, de cinco años, a tocar, y aprender cosas, que no sabía, así que da igual el nivel que le estéis, venid con el chelo, que seguro, seguro que siempre, en cada clase, aunque sea del curso 1, del curso 2, aunque sea una obra avanzada, vais a aprender, vais a sacar, más provecho, de la clase, voy a poner el ejercicio, tal y como os había dicho, para que observemos, y quiero que veáis, las indicaciones, como os voy poniendo, en cada momento, como tiene que ser cada cosa, vale, entonces vamos allá, vamos a, aquí, y, vamos a poner, ahí, el vídeo, y, 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 ¡Gracias! 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 Y entonces, pues nada, aquí de lo que se trata es de que este golpe de arco, este marcato, esta soltura de dedos, la dominemos, porque ya habéis visto que luego valdrá para todo. Si yo tuviera que hacer esto legato, quiero que os deis cuenta de que el uso de los dedos, el soltarlos y no llevéis, y no llevar siempre los dedos rígidos como os pasa al principio, me va a ayudar a hacer, por ejemplo, un legato más bonito. Si yo en vez de hacer... hago esto, quiero que miréis mis dedos, fijaos... No es el carácter de esta canción, pero como ejercicio nos vale. Así que, cuando ya os salga el marcato, os invito a que tratéis de hacer el ejercicio, el legato, usando soltura de dedos. Y a ver qué tal os resulta, a ver si realmente, después de haber trabajado todo esto, cuando os ponéis a tocar, decís... ¡Guau, mi legato ha mejorado! Porque tiene que ser así, porque solo por el hecho de que hayáis soltado los dedos, ya vuestro legato, el arco normal... Claro, si cuando paséis el arco normal, volvéis a dejar la mano rígida, pues os va a sonar un legato brusco, porque estamos haciendo un legato con cambio de brazo. Y como os decía antes, el brazo por sí solo es una articulación demasiado tosca, demasiado grande, demasiado movimiento, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer... Solturilla de dedos, ¿vale? Tenéis mi curso de golpes de arco, es un curso que va aparte del curso primero elemental, del curso segundo elemental, del curso básico... Es un curso aparte, en las listas de reproducción, que se llama curso de arco. Y ahí explico todos los golpes de arco y cómo trabajarlos uno por uno. Así que, si tenéis alguna duda de spiccato, martelé, lo podéis ver ahí. Ahí los explico todos, ¿vale? Entonces, con este trabajo de soltura de dedos, si os vais a ese curso y empezáis a trabajar, que los podéis hacer, ya os digo... Da igual el curso en el que estéis, en cualquier momento podéis elegir y decir... Voy a trabajar spiccato, voy a trabajar martelé, pues os podéis poner y... O martelato, que se llama. Os podéis poner y veréis que el uso de vuestros dedos, la soltura de los dedos, os va a mejorar, vamos, exponencialmente, cualquier golpe de arco. Entonces, bueno... Hola Elía, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo también me alegro mucho de tenerte por aquí, que vais volviendo y ya asentado en el nuevo refugio chelomaníaco, ya vamos a tener clases todas las semanas, ¿vale? Muy bien, pues ya dicho esto, poco nos queda que trabajar más que vuestra interiorización de esta soltura de dedos. Y cuando la tengáis vais a ver que de verdad, o sea, es que va a ser así, vais a notar una mejoría espectacular. Y si tenéis alguna duda, como os decía, en los comentarios del vídeo o en el siguiente directo, que siempre podéis preguntar. Y ya sabéis, si queréis avanzar y perfeccionaros, tutorizados por mí, con cuatro clases semanales, perteneciendo a la orquesta de chelomaníacos, aprendiendo obras como, por ejemplo, la segunda, el preludio de la segunda suite de Bach, que hemos trabajado ahora, y que los chelomaníacos de por aquí están tocando de forma maravillosa, cada uno a su ritmo, pues os apuntáis en Patreon, la caja de descripción del vídeo, al campus online chelomaníacos. Clases presenciales online curso 1, clases presenciales curso 2. Y que sepáis que a partir del mes que viene, empiezo a meter obras como el Cisne, el Vocalist de Rachmanimnov, Sonatas de Vivaldi, Suiz de Bach, cosas así para ir estudiando y trabajando a las que tenéis acceso siempre, ¿vale? Y no os olvidéis que es la forma de apoyar esto, porque esto si no apoyáis, chelomaníacos no existiría. Esto es gracias a todos vosotros, los que estáis ahí apoyando y que estáis dentro de ese campus online, o estáis aquí apoyando también en el canal de YouTube, que os habéis unido, y estáis también aportando vuestro granito de arena. Muchísimas gracias a todos de corazón. Muy bien, dice Teres, Salva, ¿cómo explicas entonces entre legato y marcato si en ambos casos usamos dedos? Es un poco la presión, claro, efectivamente, primero la regla de los tres elementos y luego cómo mantienes la presión. Si yo quiero hacer, por ejemplo, un legato, me quedo en la cuerda, los dedos no elevan. Los dedos lo que dan es elasticidad en el cambio para que suene, para que no suene... ¿Vale? El brazo por sí solo no da elasticidad y entonces en el cambio, al hacer un legato solo de brazo... Suena más brusco que... Con dedos el legato es legato y con brazo es imposible, ¿vale? Ahora, esos dedos, si quiero hacer un marcato, empiezan a hacer esto. Que es como hacer un pichicato, es como si hicieran esto. Cuando recojo hacen así y cuando tiro hacen así. Pero mediando el arco entre medias. Pichicato, 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 pichicato. Esa es la diferencia, Teres, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues... Ahí estamos. Adriana, dice Adri, ¿debemos aprender todos? Evidentemente, esto yo lo hago para que cada cual a su ritmo, pero que lo aprendáis todos. Porque esto es fundamental, os va a mejorar. Y es lo que estamos trabajando. Porque tú, Adri, estás en las clases presenciales. Entonces, es lo que estamos trabajando. Las últimas dos semanas, esto te va a reforzar. Y esta lección tú ya la tenías. Con lo que, pa, te va a salir sin ningún problema. Te pones a estudiarla y en un minuto ya la estás tocando. Lo único que tienes que trabajar es el golpe de arco. Pero con el ejercicio de calentamiento que os he dicho. Primero, hacemos esto. Sin levantar brazo, ¿eh? Sin levantar brazo, que esto es muy importante. Y luego, cuando ya lo tenemos, empezamos a... Piano, solo con dedos. Y cada vez más rápido. ¡Forte, fuerte! O sea, no rápido, sino fuerte. Y luego, piano, piano. Incluso podéis hacer, si queréis, forte piano. Y son ejercicios que, bueno, pues que nos van a ayudar. Por desgracia, en el mundo académico no se suelen enseñar el... No se suelen desmenuzar los golpes de arco. Es muy raro que te encuentres una explicación en la que te digan... No, mira, este golpe de arco, haces primero esto, luego mueves con el dedo, luego con la muñeca tiras y luego el codo. No, te suelen decir no. Lo que ocurre en el mundo académico normalmente es que te explican cómo tiene que sonar y te enseñan cómo lo hacen. Y tú, buscando esa sonoridad, insistes, insistes, insistes y te pasas un montón de tiempo hasta que al final, más o menos todos llegamos. Porque al final, no todo el mundo llega, siempre hay excepciones y hay gente que abandona porque no llega a conseguir un golpe de arco. Pues porque no tiene la suerte de interiorizar esas indicaciones hasta que consigue que a él también le salgan. Entonces, yo lo que busco es que ahorraros primero muchísimo tiempo, porque como yo os explico, paso por paso, cada movimiento y cómo influye y cómo afecta. Lo que os estoy diciendo, por ejemplo, de no elevéis el brazo. Esto eleva los dedos. La elevación del arco la ejercen los dedos. Pero no el brazo. Con eso os estoy ahorrando tiempo de estudio una barbaridad. O sea, porque prácticamente todos los que estáis aquí y todos los chelomaníacos del campus online, que llevamos dos semanas trabajando este ejercicio, todos en este tiempo ya os va a salir. No vais a arrastrar problemas. A todos os va a salir. Mientras que si solo lo explican, no, pues mira, sí, tienes que conseguir que resuene, que el arco salga de la cuerda, que suene con aire. Esas indicaciones están muy bien, pero el alumno muchas veces termina usando brazo o lesionándose la mano porque tensiona demasiado, porque no termina de conseguir salir de la cuerda. Ese tipo de cosas son las que trato de ahorraros. Así que haced este ejercicio y va a ser lo mismo, como un atajo. Esto es un atajo. No existen los atajos en el violonchelo, porque todo tiene parte del estudio y de que estudiéis lento. Pero cuando hablo de atajo me refiero a que es de verdad una lucecita que os indica el camino más corto, no atajo, sino camino más corto, más rápido, más directo y más seguro para llegar a dominar el arco, que a fin de cuentas es lo que extrae el sonido. Y el arco es el que está en constante comunicación con el público. Porque sí, la mano izquierda también tiene parte de sonido, las cuerdas vibrantes, cuerdas estáticas. Si alucináis con qué es esto, esto es una cosa que trato personalmente en el campus online. Que la sonididad del cello cambia completamente a todos los que están en el campus online de cuerdas vibrantes y cuerdas estáticas, que eso lo hace la mano izquierda. También hablamos ahí en el campus de las afinaciones, la afinación sensible, la afinación temperada, la afinación justa, que son afinaciones que también influyen en el sonido. Sí, pero el arco es el que va a estar constantemente en contacto con el público y es nuestro puente de llegada a ellos. Así que cuanto más control de arco tengamos, mejor lo vamos a poder transmitir. Mejor vamos a poder transmitir el sonido que queremos hacer, lo que tenemos en la cabeza. Seguro que a muchos os pasa que tenéis un sonido en vuestra cabeza, pero luego cuando empecéis a tocar no os sale. ¿Por qué? Porque el brazo no estáis usando sutilezas. Estáis todavía usando partes demasiado bruscas del brazo o todavía las partes sutiles no las tenéis bien controladas. A medida que uno va ganando sutileza, va consiguiendo esa soltura. Dice, profe, me refería a los golpes de arco que existen. ¿Debemos aprender todos los golpes de arco? Cuando llegue algún golpe de arco está bien que lo mires. Yo recomiendo echarle un vistazo. Le echas un vistazo, te quedas con la cantinela de cómo van, de cómo son, conoces todos los que hay y así no incurres luego ningún error si te encuentras con algo, porque también muchos estudiáis obras aparte de las que estamos haciendo en YouTube o en las clases presenciales. Y esas pueden tener algún golpe de arco, pues para no hacerlo mal, si tú conoces, no son tantos, no te creas que te vas a encontrar 50 golpes de arco distintos. Lo que hay son infinitos matices para un mismo golpe de arco. Es decir, se puede hacer un estacato de muchas maneras diferentes, pero golpes de arco hay muy pocos. Entonces, te mires directamente los golpes de arco. En ese curso de arco están primero cómo es el arco, cómo funciona, cómo sujetarlo, tal y cual. Vas avanzando y verás que golpes de arco, todos los que hay. Y luego es una lección que habla de todos ellos y luego varias lecciones que explica cómo estudiarlos uno por uno. Son esas las que te interesan. Y son a lo mejor 5 o 6 lecciones cortitas, porque son muy cortas, de a lo mejor menos de 10 minutos cada una. Y te quedas con cómo se utilizan todos los golpes de arco y todo lo que pueda haber ahí, ¿vale? Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Cómo saber qué golpe de arco ponerle a una canción? Eso es lo que trabajamos precisamente cuando hablamos de musicalidad. ¿Qué golpes de arco poner? Es algo que te irá dando el conocimiento. Evidentemente, si una obra te pone, por ejemplo, unos puntos en las notas, imaginad que esta obra tuviera puntitos encima. Pues, evidentemente, esos puntitos se pueden hacer de muchas maneras, dependiendo de la época. Por ejemplo, los puntitos en Mozart son unos puntitos muy rebombantes, muy suavecitos. Mientras que, por ejemplo, unos puntitos en Bartók podrían ser así. Y si esto lo haces en Mozart, el director te tira la batuta a la cabeza. O sea, Mozart es más... ¿Y qué está ahí variando? El punto de contacto. Porque, realmente, esto también lo hemos visto, si yo hago este golpe de arco en el talón, suena brusco. Si lo hago en el medio, suena más suave. Pero sigue siendo cortante. Y si lo hago a la punta, suena todavía más blandito. ¿Vale? Porque nos falta peso. Es decir, el arco tiende más a ser más directo y más a carraspear más en el talón, con todo el peso del talón. Y hacerlo menos en la punta. ¿Vale? Entonces, bueno, pues... Dice Luciel, muchas gracias por hacer esta clase. Esta y todas las que vienen. Tienes los mismos directos de refuerzo de las otras tres lecciones de Suzuki. Y voy haciendo clases de refuerzo. Ya están publicadas todas. Voy haciendo lecciones de refuerzo en todas ellas. ¿Vale? Todas las semanas tenéis por aquí. Si no os habéis suscrito, pues nada. Os podéis suscribir para que os lleguen las notificaciones. Aunque también las aviso por las redes sociales. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que... Ya hemos terminado cualquier cosa. Como os decía, la podemos ir... Bueno, pues... Consultando en los comentarios, las redes, donde queráis. Que sabéis que estoy por todas partes. Fabiola dice... Ricardo, comparto totalmente tu opinión. Alagrado que aprende y mira que soy una cabeza dura. No hay cabezas duras. Lo que pasa es que nadie nace aprendido. Y hay personas que necesitan un botón para acceder a un conocimiento. Y otras personas necesitan otro botón para acceder a él. Y lo que ocurre es que el profesor, que es el que tiene que enseñar, muchas veces solo sabe un botón. Y claro, si tú le das siempre al mismo botón, no todas las personas van a conseguir llegar al conocimiento con ese. Hay que conocer muchos. Y si no lo conoces, si ves que una persona no llega, tener, como decía Ricardo, que también es otro pedagogo por vocación, si no llegas al alumno, inventarte un botón nuevo que llegue. Entonces, así estamos aquí, haciendo que todo el mundo llegue. Y al final, el límite lo ponéis vosotros. ¿De acuerdo? Os ponéis a estudiar. Yo lo que os recomiendo... ¡Ah! Os vamos a hablar... Esperad, esperad. Vamos a hablar de una cosita. Vamos a hablar del reto. 20 veces lento, chilomaníacos. Un reto que he lanzado, y lo he lanzado en el campus online, pero lo voy a extender a todos. Un reto para que hagáis 20 veces, y no vale hacer trampa, porque si hacéis trampa no os va a funcionar. Es para tratar de inculcaros el correcto método de estudio que de verdad nos hace avanzar. ¿Os acordáis que al principio de directo decía en el violonchelo, correr es la forma de bloquearse y de no avanzar? Y hacer las cosas con cabeza y lento es lo que nos hace ir más rápido. Bueno, pues os lanzo un reto. Se llama 20 veces lento. Y se trata de que una lección, cualquiera una vez la habéis mirado, que la estudiéis sin ningún tipo de excepción, 20 veces completamente lento. Por ejemplo, en esta de aquí... Y así hasta el final, 20 veces. ¿Que estáis estudiando Bach? Este reto 20 veces lento os puede llevar dos días, tres, dependiendo de lo larga que sea la lección, pero hacedla 20 veces lento y después tocadla a tempo. Veréis que se obra la magia. Diréis, un momento, si no estoy rápido, ¿cómo me está saliendo? Porque hacerlo lento... Siempre y cuando lo hagamos lento, manteniendo un control. Es decir, si empezáis a hacer lento el... Pues esto no os va a enseñar nada. Tenemos que hacerlo lento... Con el ejercicio, como hemos aprendido. Luego lo hacéis rápido y de pronto... Después de 20 veces lento, lo hacéis súper rápido... Y decís, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que le habéis enseñado a vuestro cerebro a aprender. Reto 20 veces lento, chelomaníacos. Os lanza el guante a todos, recogedlo los que queráis. Yo os recomiendo que lo hagáis todos, porque la revelación que os va a suponer hacer algo 20 veces lento, una vez os dais cuenta de lo que implica, no creo que ninguno de vosotros ya vuelva a estudiar rápido. Así os lo digo. Porque si veis en todos los vídeos de los grandes chelistas números uno del mundo que hacen y publican en redes sociales estudiando, todos estudian lento. Lo que pasa es que vosotros... Claro, ellos no ponen un vídeo de media hora en la que están estudiando 25 minutos lento y luego 5 minutos rápido. Ellos ponen una vez lento o dos veces lento y luego ya lo ponen rápido como sale. Hacen un vídeo resumen. Pero ellos están estudiando lento. La única excepción es cuando hay que estudiar pasajes rápidos, que solo estudias ese pasaje en concreto, porque hay que hacerlo rápido y lento no te va a enseñar a hacerlo bien. Entonces hablo de pasajes muy rápidos, ¿vale? Si tienes que estudiar... Pues... Esto... Yo lo estudiaría... Así, con las técnicas que hemos aprendido aquí. Y luego ya... Para darle velocidad. Pero una vez tengo ese pasaje, luego ya tocaría todo lo demás lento y cuando llegaría el pasaje también lo estudiaría lento. O sea, lo haría lento para llevar el tempo que estoy haciendo, aunque esa parte de ese pasaje rápido no me sirva como aprendizaje. Pero como lo he estudiado solo ese pasaje por separado rápido, luego el resto de la lección. Es para darle un carácter orgánico a cada lección o a cada obra que estudiemos. Si os suena... A mí me pasaba, siempre lo digo, con el Bach. La primera vez que lo estudié así, que yo estudié así, fue con la primera... El preludio de la primera suite de Bach, que a mí me salía... Me salía deslavazado. Me salía fatal. No me salían bien las medidas. Cuando tenía que cambiar de arco, a veces, tocaba más pronto la cuerda y entonces, claro, no me sonaban todas las corcheas como tienen que sonar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que me empecé a estudiarlo lento. Tratando de que el tempo fuera perfecto. Veinte veces lento. Y sale perfecto, ¿vale? Nos queda perfectamente integrado el arco y los frasios. Estaba desafinada la cuerda de Sol. Ahora. Ya todo orgánico. Ya sale todo. Ya está todo bien. Ya está todo correcto, ¿vale? Entonces, bueno, pues... No hace falta el metrónomo. Cuando estudies muy lento, puedes usar el metrónomo si quieres, pero cuando estudies tan lento, 20 veces lento, no es necesario. Si ves que el ritmo no lo llevas bien, pues entonces ponte el metrónomo. Pero tiene que ser 20 veces lento. Y quiero que todos, el próximo día, me vayáis contando el resultado de vuestro reto. A ver si de verdad habéis notado algo, o por el contrario, no ha sido así. Ya os digo yo que todos vais a decir wow. Lo vais a decir todos, ¿vale? Muy bien. Pues nada. Efectivamente, Adri, sobre todo con el preludio de la segunda suite, os va a venir genial. Para todos los que estáis trabajando conmigo, habéis estado trabajando en el Campus Online, el preludio de la segunda suite. Que ya os sale a todos maravilloso, pero muchas veces suena... Lo que digo, no sale el arco orgánico. Hay como cortes. En vez de eso... Suena. Pues eso se soluciona haciendo lento. O más lento incluso. Yo lo estoy haciendo demasiado rápido, para no perder tiempo, pero voy a hacerlo lento, como tendría que ser. 20 veces lento. Tiene que ser lento de verdad. Y controlando el codo, la muñeca y los dedos, que son los que nos van llevando a las cuerdas para que no se produzcan los cortes, ¿vale? Y que todo quede muy orgánico, ¿vale? Dice Teres. Salva, lo cumpliré. 20 y 40 con esa suite. Mira que me cuesta. Aldo. Ah, un error típico. Es empezar... Y sin darnos cuenta... Corremos cada vez. Y ya estamos haciéndolo rápido y ya no nos vale. Tenemos que aguantar lento todo el rato. Sí, Inés. A ti te sale así. Hazlo en el 20 veces lento. Que no haya cortes. Haciéndolo tan lento que no haya cortes, 20 veces te va a llevar 2 o 3 días, porque es una suite muy larga, y me dices, vas a flipar, ¿vale? Ya lo verás, ya lo verás. En fin. Que faltan likes. ¿Cómo que faltan likes? Aquí cuántos likes faltan. O sea, damos aquí unas clases maravillosas y no nos dejan likes la gente. A ver, a ver, a ver. 56 me gusta. Oye, ¿qué pasa 56? Sí, pero va a llegar a 50, ¿no? O sea, no se merecen 50 likes estos directos. En fin. Nada. Y dando likes, que ya sabéis que la gente muchas veces se fía por los likes. Y aquí hay contenido, de verdad, que yo os lo dejo y es el contenido exacto que tendríais si estuvierais conmigo cuando yo estuve trabajando de profesor en el Conservatorio de Salamanca, Conservatorio Profesional de Salamanca. Mis alumnos allí aprendían lo mismo que os estoy enseñando aquí, pero aquí gratis. Así que gratis no es lo mismo, no significa, gratis no significa malo, gratis no significa mediocre, gratis, lo que es que estamos acostumbrados muchas veces a eso, gratis significa que hay un espíritu altruista y ganas de enseñar el chilo y compartir porque creo que todo el mundo debería poder estudiar. Y la calidad, aquí no me guardo nada, todo lo tenéis como si estuvierais estudiando. Así que, laicasos, laicasos que faltan, ¿vale? Dice Kiko, yo ya llevo una de 20, solo una, Kiko, no vale hacer rápido entre medias. Si haces una de 20, tienes que seguir y seguir y seguir y seguir, ¿vale? Así que no pares, no lo dejes, ¿de acuerdo? Muy bien, dice María Sánchez, gracias, mi hija está encantada con tus clases, ¿cuánto me alegro? De verdad que me alegro muchísimo. Yo recuerdo también cuando trabajaba en la escuela de música que daba clases a, no en el conservatorio, sino en la escuela, en el conservatorio en tramas mayores, pero estuve también en una escuela oficial y le daba clases a niños de 4 y 5 años y recuerdo también, echo de menos esas clases porque los niños tan pequeñitos, mucha gente le echa para atrás dar clases cuando son tan pequeñas porque, ah, no, yo quiero enseñar ya a Rachmaninoff, pero un niño de 4 o 5 años te hace aprender a ti como chelista y como profesor lo que no aprendes con alumnos adultos, o sea que lo echo de menos también lo de dar clases a niños, en fin. Dice Guillermina, si agradeces espíritu. Bueno, pues ya está, queridos amigos, nos vamos a ir despidiendo, nos vemos en la semana que viene en la siguiente clase de refuerzo. Por cierto, este ejercicio va hacia uno nuevo de DotSower, que vamos a ver y este nuevo de DotSower lo veremos en el curso, segundo curso elemental de Chelo, no en las clases presenciales online, ¿vale? Así que, que sería el ejercicio 6 de DotSower, ¿vale? El ejercicio 6 de DotSower es un ejercicio que va con el marcato este, pero a la punta. ¿Vale? Es un ejercicio muy interesante. Así que, lo iremos viendo, lo iremos viendo. Trabajad bien la soltura de dedos, que si no, el ejercicio 6 que voy a poner en el segundo curso elemental de YouTube no os va a llegar, ¿vale? Muy bien, pues no sé cuándo lo podré, igual el lunes o el martes tenemos el segundo curso de YouTube con nueva lección, que sé que muchos de aquí ya estáis en el segundo curso, así que estad ahí pendientes. Dice Carla, dice, el 6, madre mía, si no hemos llegado al 5, el 5 es para ir trabajando un golpe de arco y el 6 es para ir trabajando ese golpe de arco a la punta, es decir, están perfectamente entroncados, pero, oye, hemos hecho dos semanas de 5, ¿vale? así que no va a haber ningún problema. Un momentito que se me va a apagar el monitor, que siempre me pasa igual, que tienes un temporizador y si no, se me apaga. Vale, ya está, ahí. Dice María José, dice, qué bonitos los estudios de Dobshauer, los estudios de Dobshauer son algunos muy bonitos y otros son una castaña, lo que pasa es que yo selecciono a los más bonitos y además selecciono los que nos sirven para trabajar golpe de arco, porque yo utilizo para musicalidad, cambios de posición, legatos y demás, utilizo a Sebastián Lee y Suzuki y luego utilizo Dobshauer como ejercicios de golpes de arco también con cosas que sean bonitas y que nos llenen y que nos enriquezca, que repetirlo una y otra vez no sea un rollo, ¿vale? Así que, bueno, pues, ya dicho esto, pues nada, si no os habéis suscrito, suscribíos al canal, podéis seguirme en las redes sociales, podéis apoyar el canal haciendo los miembros del canal y tener, pues eso, acceso al chat de Telegram donde estoy allí con vosotros, acceso a mis directos de estudio donde me podéis ver estudiar y en directo os pregunto dudas y podéis apuntaros al Campus Online Chelo Maníacos, todo para apoyar este proyecto de enseñanza que llegue a todo el mundo, ¿vale? por el precio de una hamburguesa con bebida y postre. ¿De acuerdo? Solo por eso, ya tenéis cuatro clases conmigo, vuestra carpeta de alumnos, seguimiento, acceso a obras míticas de la literatura del violonchelo y nada, el poder disfrutar y aprender todos juntos apoyando algo que yo creo que hace más falta en el mundo, más ahora que estamos viviendo algo que no no tiene ninguna razón de ser en ningún momento, pero menos ahora, en pleno siglo XXI, que nos veamos envueltos de una guerra que amenaza además a tantos países, no sé, estamos en una situación que más música, más música, más notas y más apoyarnos y querernos todos. Bien, pues con esto me despido, así que nos vemos pronto, ¿de acuerdo? Tanto en las clases presenciales como aquí en YouTube. Un abrazote y os espero allá donde estéis. ¡Chao! Ah, que ahora le tengo que dar a... Que esto... Espérate. Espérate. Aquí. Aquí. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Chao! ¡Ah, no! ¡Que le tengo que dar a otro botón! ¿Cuántos botones tiene esto, por Dios? Tiene más que los alumnos para darles y enseñarles. A ver, ya, así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!